Hola hermosas, bienvenidos a mi canal, espero que estén super super bien el día de hoy Bienvenidos al video de hoy, hoy estamos haciendo un video, un tutorial de un Halloween Makeup Lock Ya sé que ya hice otro, bueno lo voy a subir después de este o antes de este Este es el segundo Halloween Lock que voy a hacer este año Este año me quise enfocar en maquillaje y como disfraces que son como que pasables No son como que una bruja fea o un monstruo así todo raro Son looks que puedes usar si vas a una fiesta en Halloween, si vas al antro, a un bar O nada más te quieres ver bonita, no te quieres ver como que un monstruo frail O sea te quieres ver bonita pero que todavía la gente diga de que ah si intentó para Halloween O sea si está disfrazada pero te ves como que bonita y te ves como que uff O sea mira mi disfraz, si me explico Entonces este look está inspirado por un snow queen, una princesa de hielo Como que no sé como explicarlo, es como que vibras como que icy Me encantó la verdad como pueden ver tenemos tonos azules Tenemos las pestañas blancas para que se vea como la nieve Tenemos un chorro de glitter en nuestra cara blanca y azul Y oh me encantó Y la verdad es un maquillaje y un look súper súper bonito Perfecto para cualquier fiesta que tengas en Halloween Y la verdad me encantó, siento que está muy girly, muy sexy este maquillaje Y siento que le quedaría bien a mucha gente Entonces espero que les vaya a gustar mucho este tutorial de Halloween Makeup 2019 Si son nuevos en este canal, bienvenidas No olviden suscribirse abajo para que puedan unirse a la familia Y también tengo un canal en inglés Por si me quieren apoyar en otro idioma, mi canal de inglés va a estar abajito en la caja Por si lo quieren seguir, que si lo quieren hacer, sé que lo quieren hacer Y empezamos con el video Ok hermosas, vamos a empezar con el tutorial Estoy un poquito enferma hoy Entonces si me escuchan un poquito como que bajito Un poquito rara Es porque estoy enferma Pero quiero subir este video Entonces le estoy echando todas las ganas que tenga Pero bueno, vamos a empezar con la paleta de James Charles Con Morphe Vamos a hacer las dos sombras azules que están en la paleta Uno es como un azul de cielo Y el otro es como un azul clarito Pero con brillos y un poquito de diamantitos Y esto lo vamos a aplicar en todo el párpado O sea, no tenemos que ser perfectas con esto Porque la verdad, como pueden ver Este maquillaje está como que un poquito messy No está perfecto Pero por eso me gusta Se ve como que nomás tenemos como que hielo en la cara Y nomás como que nos pegó en partes diferentes de la cara Entonces no tienes que ser perfecta con esto Solo aplica la sombra azul en todo el párpado Y poquito a poquito lo estás llevando a la cuenca Y ahora vamos a tomar un glitter Este glitter está hermosísimo Me encanta esta marca Esta es Pixie Beauty Y lo pueden encontrar en Target Y también lo venden online No estoy 100% segura si en México lo tienen Perdón chicas si no lo tienen ahí Pero cualquier glitter blanco Que pueden encontrar en Walmart O en cualquier marca Va a funcionar para esto Porque esto es lo que hace ver Como si tenemos como que hielo congelado en el ojo Si ven como se ven como Pequitos de nieve Está brillando tantito Entonces se ve como cuando el nieve está en el sol Que brilla Me encantó esa parte Ah y esta paleta también me encanta Esta es de Melt Cosmetics Y es el Smoke Sessions Palette Vamos a tomar como este color verde de menta Y lo vamos a aplicar arriba del glitter Que nos acabamos de poner de Pixie Y eso como que le agregó un color diferente Porque sentí que estaba muy azul ahorita Y quería como que otro color Para agregarle más dimensión Un tono diferente Y la verdad wow Me encanta Se ve súper bonito Perdón es que grabé este video Hace como dos semanas Y lo estoy viendo otra vez Y digo Ay me encantó Ok vamos a tomar las dos sombras azules otra vez Y lo vamos a aplicar otra vez Porque ya saben chicas Cuando hago mis tutoriales Siempre aplico producto Luego lo quito Luego le agrego otra vez Es todo un proceso Ok ahora vamos a tomar esta paleta de Sephora Que la verdad No lo puedo encontrar Donde lo venden Creo que ya no lo tienen Que me Me enoja demasiado Porque es tan buena esta paleta Y yo no sabía que ya no lo tenían Pero es como que una paleta de brillos Pero son como que pegajosos Y es para cuando te vas a poner Como que pigmento Que está suelto Te lo pones Y es como que resistol Y como una base Para que el pigmento Y los brillos Se queden pegados Pero ya no lo tienen chicas Disculpen Voy a encontrar Donde lo pueden comprar En Amazon o algo Porque si vale la pena Este Yo me lo puse en todo el párpado Y luego me puse el color azul De nuevo Que fue de la paleta De James y Morphe Y estaba preparando mi ojo Para aplicar más brillo Porque sentí que no estaba Lo suficiente brilloso Como yo lo quería Y estoy tomando este highlighter De Maybelline Es el Master Holographic Highlighter Y como pueden ver Es un color blanco Pero tiene brillitos Como que amarillo Y tiene brillitos azules Entonces lo puse En el centro del párpado Y un poquito En la cuenca Porque cuando la luz Lo pega Se ve súper brilloso El centro del ojo Y se ve hermosísimo Entonces Yo quiero que Pues obviamente Este look esté muy brilloso Y muy fuerte Y como que Si tenemos hielo En el ojo Entonces Pues sí Le apliqué muchas capas De brillo La verdad Sentí que mi ojo Estaba bien pesado De todo el maquillaje Que le había puesto Pero Bueno vale la pena Ahora me lo estoy aplicando En el lagrimal Ese mismo color Y también me puse Un poquito de este brillo En el lagrimal También Nomás para que se vea Un poquito más brilloso Ok Esta parte chicas Es por si no Vas a usar Pestañas falsas Vas a tomar un poquito De ese color azul Que usamos al principio Y lo vamos a aplicar Como delineador Como si estuviéramos Usando Un delineador negro Y vamos a hacer Como que una alita Al final Lo digo Por si no estás Usando pestañas falsas Esto sí se va a notar Pero si tienes Pestañas falsas Obviamente lo vas a esconder Por tan grueso Que es la línea De De las pestañas Pero sentí Que era un toque Como que No sé Bonito Me gustó Para que se viera Más azul fuerte Otro color diferente Porque sentí Que todo el azul Se veía igual Entonces Como dije Esta parte Si no voy a aplicar Pestañas falsas Funciona Perfecto Ok chicas Ahora nos vamos a poner Un poquito De delineador blanco Este es de NYX Este lo pueden encontrar En Ulta Walmart Walgreens También lo pueden encontrar Online Creo que en Sephora No lo venden Pero sí sé que En tiendas de droga Y así se dice en inglés Drugstores Y en Walmart Sí lo venden Creo que sí lo venden En México Si estoy 100% segura De eso Y la verdad Cuesta como 5 dólares O sea es un delineador Súper súper barato Y ahorita estaba bailando Porque ya nos vamos a aplicar Las joyitas Que es mi parte favorita Pero la parte Más difícil O sea no manches Esto toma como que Paciencia Porque Como pueden ver Se te caen Está difícil O sea aplicar Cosas tan chiquitas O sea Ay me estresé tanto Haciendo esta parte Pero La verdad vale la pena Y con paciencia Y pues muchos intentos Funciona bien Entonces voy a tomar Como que una joyita grande Y lo voy a empezar a aplicar En la orilla de mi ojo Y voy a como que Hacer una línea Siguiendo esa alita azul Que hice Entonces apliqué Uno más grande Ahora voy a tomar Uno más chiquito Y lo voy a aplicar Arriba de ese Y luego otro más chiquito Arriba de ese Para que se vea como que Grande, mediano, chiquito Y no sé Siento que fue un toque bonito Se ve como que Si tengo hielo congelado ahí No sé Me gustó esta parte Me gustó esta parte ok listo ya acabamos con la parte difícil por eso estamos bailando y celebrando y ahora me voy a aplicar mis pestañas falsas que no me acuerdo de qué marca es pero tienes que tomar pestañas que no te importan porque las vamos a pintar blancas ahorita entonces si son pestañas que amas y que son tus favoritas pues obviamente las vas a arruinar aplicando el delineador blanco en las puntitas entonces por eso tomé una que no sé de qué marca es pero están bonitas y tomé el delineador blanco de NYX que usamos al principio y lo apliqué en los puntitos del ojo digo de las pestañas para que se viera como si están congeladas como si hay nieve siento que fue un detalle que se ve más como si soy una ice princess ¿sí me explico? ¿qué estoy diciendo ahora? perdón estoy súper enferma ahorita ok me estoy aplicando sombra azul abajo del ojo nomás para que combine todo junto uy esta parte me encantó este es un dewy stick de Ciate London que no sé si lo venden en México pero es como esa paleta de Sephora que les enseñé del producto como que pegajoso es como que la misma cosa pero en forma de palito y para tu cara no para los ojos entonces me lo apliqué en toda la cara para que ahorita que me pusiera el glitter o sea el pigmento suelto así se me pegara porque ahorita como pueden ver se me cayó y arruinó mi vida eso o sea se hizo un mugrero en mi cuarto pero me puse un poquito de brillo azul blanco y un poquito de verde para que se viera como si tengo hielo ahí como si mi piel está como que luminosa y la verdad me apliqué glitter en toda mi cara o sea no tienes que ser perfecta con esto nomás ponte lo más que quieras para que se vea ese efecto de hielo ok para que se vea más luminoso y más fuerte toda la cara me voy a aplicar un poquito de highlighter en los puntos más altos de mi cara entonces los cachetes la nariz en la frente o sea quiero que todo se vea súper súper luminoso entonces ya sé que mi cara se ve súper brillosa pero es el efecto que yo quiero y luego voy a tomar un rubor este es de Meloni este es de Meloni también es una marca muy barata pero para que me viera como si tengo frío si sabes que cuando tienes frío se te hacen los cachetes un poquito rojo ese es el efecto que yo quería y oh my god ya acabamos oh my god que rápido pasó el video este labial batallé un poquito con este o sea este es de Jeffree Star Cosmetics y es el Celebrity Skin Lip Ammunition y estaba súper seco o sea sentí que mis labios se iban a caer pero o sea agregó el efecto que yo quería de los labios como que rositas y luego me puse un lip gloss que tiene como tonos azules este es de Avon y ya hermosas este es el maquillaje ya sé que fue un video raro porque estoy enferma y no estoy pensando bien pero espero que les haya gustado hermosas dejen sus comentarios abajo de qué piensan y sí estoy feliz de cómo salió ok hermosas este sí es cómo se acabó el maquillaje me encantó cómo quedó la verdad siento que es un look que si la verdad o sea no te gusta vestirte para Halloween no quieres ser como que un monstruo una bruja así todo loco quieres algo que te veas bonito como que sexy cute y que vayas a una fiesta un antro o algo así y te veas como que ah sí se vistió para Halloween pero está como que bonita al mismo tiempo ¿sí me explico? sí siento que ese maquillaje sea perfecto para esa persona que no se quiere vestir pero todavía se quiere ver como si intentó hacer algo para Halloween y se quiere ver bonita este maquillaje está perfecto para ti y la verdad está muy muy fácil de recrear literal nomás te pones sombra azul un poquito de brillo un poquito de iluminador unos como que diamantes y ya la verdad o sea está muy fácil si te puedes comprar una peluca azul o si también te quieres comprar una peluca blanca también sería bonito o si no tienes acceso a peluca si no te quieres comprar una puedes nomás comprarte una ¿cómo se dice? una coronita y nomás lo puedes pegar como no sé le puedes pegar hielo algo así que se vea como si estás en el tema de Ice Princess Ice Queen algo así y nomás te lo pones y así está perfecto o si quieres te lo puedes poner eso también se vería bonito así por favor no olviden darle like a este video si lo disfrutaron y dejen en los comentarios abajo que van a hacer ustedes para Halloween de que se van a vestir que planes tienen que van a hacer todo eso yo para Halloween no estoy segura que voy a hacer creo que a lo mejor voy a ir al Hard Rock Hotel voy a ir a una fiesta ahí no estoy 100% segura pero estoy entre este disfraz y otro disfraz que si me sale bien lo que tengo planeado va a ser un disfraz súper súper padre entonces tengan ojo para eso si quieren seguirme en mi Instagram para que puedan ver updates de este proyecto que tengo que ojalá todo salga bien porque si sí va a estar con altura fíjense abajo si son nuevas y las veo en el próximo video bye hermosas y las veo en el próximo video 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 y las veo en el próximo video